Me encantan los trogloditos de Pascual porque están buenísimos y porque con ellos la historia es otra historia. Los trogloditos inventamos los tantanes, con los tantanes la batería, con la batería el rock and roll. ¿Qué inventamos con el rock and roll? La manera de volver locos a los vecinos.